¿Por qué a mí? ¿Viajar a dónde? ¿Tú lo entiendes? ¡No queda nada! ¡Oh! ¿Cómo has podido? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Sentar la fecha! Deberíamos activar la energía para que veáis lo estupendo que soy. Los campos de energía ya no impiden mis comunicaciones mediante atilujos eléctricos. ¡Me vas a oír y me vas a dar caso! y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponedmelos en fila! ¡Y los iré tumbando! ¡Qué bueno decirte! ¡Tengo poco dinero desde que me jubilé! ¡Si tú me tocas, yo te toco! ¡Es la misma regla que tengo en el autobús! Salvo que odio tocar, así que mejor empieza por no tocarme. ¿Te das cuenta de lo que has hecho mal? ¡Qué valor meterse conmigo! ¡Ponición máxima! ¡Llevo la carga de los medios de destrucción! ¡Y con eso quedó aniquilada la hedionda criatura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, eso es un toque de rebato, no le cabe duda ¡Cártate ya! No sé a que se me contagie algo peor Eh, la venganza jode, ¿eh? Pues Rashman también, que lo sepas Creo que has usado un poco del azúcar ¡Munición máxima! ¡Ja, ja, ja! ¡He acumulado munición máxima! ¡Máxima! ¡No! 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 ¡Bienganza! ¡Todo esto parece en definitiva inútil! ¡Rashman! ¡No empiezas peleas! ¡En la cocina! ¡Caen como las proverbiales moscas! ¡Munición máxima! No tengo más capacidad de carga para la munición. ¡Oh, eso es bueno! ¡Baja instantánea! ¡Pienso matar, y matar, y matar! ¡Te cortaré como mantequilla! ¡Tu muerte es rápida! ¡¿Qué demonios te crees para ponerme las manos encima?! Fisión nuclear Doble puntuación ¡Venga, acercados, pudrificados! Seguramente sea producto de un cerebro privado de oxígeno ¡La conversión de energía tiene algo realmente emocionante! ¡Traedme sus almas! ¡Directo, joder! ¡Ha aparecido de repente! ¡Saltadores, salteadores! ¡Espero que no haya relación! ¡Ponición máxima! ¡Ja, ja, ja! ¡He acumulado munición máxima! ¡Agradezco que se reconozcan mis habilidades! ¡Tragad, luz atómica! ¡Te he tumbado! ¡La has cagado, saco de sangre! ¡Ven a mí, tronco! ¡Me siento como un cachitas descerebrado hablando así! ¡La próxima vez podrías seguir unas normas básicas de higiene! ¡Muchas enfermedades se transmiten fácilmente por el tacto, ¿sabes? ¡No, si estoy yo aquí, amiguito! ¡No, si estoy yo aquí, amiguito! ¡Suscríbete! 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 Doble puntuación En fila para morir, idiotas ¡Me ha hecho un resguño! ¡Que alguien me pase a pomada! Me pregunto por qué los zombies normales se retiran en este momento ¿Temen a los saltadores? ¡Ese saltador no dará más sal! ¡Munición máxima! No tengo más capacidad de carga para la munición ¡Oh, eso es bueno! ¡Muerte instantánea! ¡Se me ha concedido el poder de la muerte! ¡Muerte instantánea! O quizá no sea instantánea, pero la diferencia es indistinguible a simple vista ¡Abajo, desgraciado! ¡Rustman viene a por todas! ¡Poneos bien morenos! Dispongo de los medios para borrarte de este plano de la existencia No sé para qué hago esto Si vuelven a cargárselos inmediatamente ¡Imediatamente! ¡Espacio personal! ¡Espacio personal! Su sistema nervioso no parece afectado Pese a estar bisecado Le he hecho un favor ¡Ah, todos queréis de esto! ¡Ah, todos queréis de esto! Gracias por ver el video ¡Ahora sí!